Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, en mi intervención voy a obviar referirme a temas que otros asambleístas lo han hecho ya en este debate y que realmente son de extrema importancia, pero voy a orientar mi exposición a un asunto que también es importante, pero que nadie en este debate lo ha abordado. En cuanto se refiere a la despenalización del consumo de drogas, nosotros estamos absolutamente en contra de lo que está en este momento considerado en este proyecto de ley. En cuanto se refiere a la despenalización del aborto, la gran mayoría de ecuatorianos creemos en que hay que proteger la vida desde la concepción. La gran mayoría de ecuatorianos somos católicos, apostólicos y romanos. Por consiguiente, estamos en contra de la despenalización del aborto. Obviamente que estamos también en contra de la criminalización de la protesta social que en este código está considerada bajo diferentes figuras jurídicas, como por ejemplo el cambio de la injuria por el acoso político. También estamos en contra de todo aquello que este gobierno ha venido implementando para la persecución política, para coartar la libertad de expresión, entre otros temas de derechos. Pero como decía el inicio, mi intervención está dirigida en esta ocasión a un tema de inseguridad jurídica sumamente grave que está atravesando la institución militar. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada por reforzar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. El artículo 188 de la Constitución determina que bajo el principio de unidad jurisdiccional los militares y policías pasan a ser juzgados por la justicia ordinaria. Pero claro que también la Constitución determina, señor presidente, señoras y señores asambleístas, en la primera disposición transitoria que después de 360 días de expedición de la Constitución debíamos haber tenido ya el Código Penal Militar y el Procedimiento Penal Militar y Policial. Están entre las leyes prioritarias que debían haber sido expedidas por esta Asamblea Nacional, pero que tampoco se han cumplido. Pero lo que a mí me llama la atención sobremanera es que los grupos pro-aborto dan su opinión en este debate. Los grupos en contra del aborto también dan su opinión en este debate. Los grupos que están a favor de la despenalización de las drogas dan su opinión y así en todos los temas. Pero aquí no he visto, no veo, me estoy dando la vuelta, no encuentro a ningún general defendiendo a la institución militar. El mando militar, bajo la condición de obediencia, ha confundido con la sumisión. El mando militar tiene la obligación prioritaria de deliberar en los temas institucionales. Han pulverizado el Código Penal Militar y en lugar de hacerlo o recopilarlo en un libro, señor Presidente de la Comisión, en un libro o en un capítulo técnico, especial, jurídico, militar, han pulverizado y han regado a lo largo y ancho de cerca de mil artículos los temas militares. Y por eso les voy a poner algunos ejemplos de la barbaridad que están haciendo con la seguridad jurídica de la institución militar y de la institución policial. Pase por favor, miren ustedes, artículo 106, personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Este derecho internacional humanitario tiene como base para su aplicación el conflicto armado. Tiene que estar un conflicto armado en desarrollo interno o externo y entonces se protege a ciertos bienes, a ciertas personas, a ciertas organizaciones que están en los convenios de Ginebra, que están considerados en los documentos internacionales del derecho internacional humanitario. Pero aquí le mezclan y ya les voy a demostrar cómo. Siga por favor. Allí están las personas que deberían estar protegidas, pero en conflicto armado. Siga. Ahí está cualquier otra persona que tenga la condición en virtud de los convenios. Siga. Pero fíjense en ustedes, artículo 107, aplicación de disposiciones en conflicto armado, interno o no internacional. No, señor presidente de la comisión. Los conflictos son armado internacional, que es el externo, o no internacional, que es el interno. ¿Cómo puede ser posible que hagan o hayan desarrollado de esa manera un tema tan grave como es la defensa, la seguridad de los soldados, que portan armas para defender la integridad territorial, el orden constituido? Nadie se preocupa de los soldados. Siga. Artículo 120. Fíjense en ustedes, pero por favor, atiendan. Dice la lesión o traición de un combatiente enemigo, de hecho ya es enemigo, o a un miembro de la parte adversa que participe en el conflicto armado, el soldado será sancionado con pena privativa de 11 a 15 años. Entonces, en la guerra yo tengo que decirle, ¡hey, hey, enemigo! Te voy a disparar, porque si no le digo eso, me meten preso 15 años. ¿Hasta cuándo no defendemos a la institución militar? ¿Dónde está el mando militar que lo defienda? Ayer en ustedes, si estas prácticas provocan la muerte de un combatiente o un miembro de la parte adversa que participe en un conflicto armado, la pena será de 20 a 25 años. Oiga, por favor, ¡están en guerra! ¡Siga! Miren ustedes, utilización de armas prohibidas, y ahí dice, de armas que por su propia naturaleza causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios. ¡Vaya a ver usted! ¡En la guerra! Y entonces dice, ¿qué significa superfluo? Que no es necesario, que sobra o está de más. Entonces yo en la guerra tengo una granada, tengo un fusil, y tengo que pensar bien si utilizo el fusil y no tiro la granada. ¿Qué tal? Así le tratan a los soldados ecuatorianos. Miren ustedes, será sancionado con pena privativa de 11 a 15 años. ¿Quién va a definir si yo he usado el fusil o mi bayoneta y cuál es lo necesario en la guerra? ¡Siga! ¡Siga! Pero esto ya no tiene nombre. Ya no tiene nombre. ¡Rebelión! Dice la servidora o servidor militar es que han mezclado, han hecho como en la secundaria, corta y pega. Han cortado y pegan en cualquier artículo, hablando cualquier cosa. ¡Se queda un minuto! Miren, la servidora o servidor militar que en tiempo de paz realice uno o varios de los siguientes actos. ¡Siga! Entre esos está en el acto, por ejemplo, de insidia. ¿Pero qué? En tiempo de paz y en tiempo de guerra. Y sólo el servidor militar. ¿Y por qué no otra persona? ¡Rebelión! ¡Siga! Igual. Servidores militares. ¡Siga! Señor presidente de la comisión, yo he hablado personalmente por teléfono con el jefe del comando conjunto. Le he pedido que designe una comisión que se preocupe de revisar esto en cuanto se refiere al tema militar y policial. Yo también voy a contribuir por escrito a algunos temas como por ejemplo el tema del terrorismo. Revisará el tema del terrorismo. Revísenme por ahí. Terrorismo. Dice así. Será sancionado con pena privativa de libertad de 11 a 15 años el que individualmente o formando asociaciones armados o no pretextando cualquier fin inclusive político provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas. Es decir, si un ladrón se sube, un ladrón común se sube al bus y causa terror, llega con una pistola a robar. Terrorismo. Terrorismo. No. Hay que definir claramente el concepto de lo que significa terrorismo. Ahí les ponía algunos ejemplos. Terrorismo, por ejemplo, puede ser, dice así, la persona que colocando un artefacto, sustancia, destruye, dañe o perturbe el funcionamiento de una edificación pública o privada. Yo pongo un altavoz perturba. Pongo una volqueta de tierra obstaculizando el ingreso. Perturba. Terrorismo. Terminó su tiempo, asamblevista. Señor presidente, muchas gracias. Yo lo que le pido al presidente es que le convoque al mando militar. Si ellos no quieren venir, que ustedes invite. Deberían estar aquí, en este debate, para que revisen todo el tema que han mezclado en todos los artículos sobre el tema del Código Penal Militar. A la vez, señor presidente, y una vez adelanto con un medio minuto, el señor asambleísta Rivera, con mucho acierto, presentó un proyecto de ley elevando a esa categoría el régimen disciplinario militar. Ya lo vamos a discutir próximamente aquí. Nosotros le hemos pedido que se archive. mientras no se apruebe el Código Penal Militar, pues para saber qué está aquí y qué está en el tema del régimen de disciplina militar. Gracias, señor presidente.